César Martínez, bueno, pues ya todo está hecho de tu parte, la preparación en altura, es una esparma muy fuerte, estudiaste muy bien a Charlie Edwards, tu primera oportunidad de título mundial, ¿cómo te sientes para ir a tierras británicas? Pues ahora sí que muy contento, muy ansioso ya para esta pelea, vamos muy bien preparados, gracias a Dios, hicimos una preparación muy buena, pues la verdad, pues no, también no vamos muy seguros, pero sí vamos, la verdad, seguros del trabajo que hicimos, ahora sí que vamos con todo. Oye, hablas del trabajo que hiciste, ¿cuánto tiempo de preparación tuviste? Pues tuve mes y medio allá en el centro ceremonial Otomí, boxeando 12, 13 rounds con Carlos Cuadras, Hugo Palomares, este Yair de Valpes, son más grandes que yo, que me llevan 6, 7 kilos de diferencia, ahora sí unos esparmis muy fuertes y gracias a Dios de ahí me estoy agarrando también de la fuerza y todo. Oye, prácticamente vas a nivel del mar, la altura de la Asia México bajar, ¿te va a favorecer? Pues la verdad yo, yo la verdad como siempre he dicho, donde vaya yo, la verdad yo ya voy bien preparado, llevo mis 12, 13 rounds que para cerrar mi preparación fueron muy buenos, muy fuertes, muy exigidos, ahora sí que donde estemos traemos el aire para los 12. Julio César, de coronarte serías el primer campeón para la empresa Debbie Reynoso, ¿cómo te sentirías de ser el primer campeón de esta empresa de clase y talento? Pues la verdad muy contento, la verdad muy agradecido con el señor Eddie Reynoso que siempre nos ha apoyado, siempre ha visto la verdad por nuestra preparación, por mí, por así que por mis beneficios, la verdad se lo agradezco mucho y no lo vamos a decepcionar y sería un orgullo seguir en su empresa y la verdad pues quedar campeón del mundo para la empresa y para México. Oye, te acompaña Eddie Reynoso a Inglaterra y ¿quiénes van contigo de aquí de este equipo en México? Pues va a ir el señor Eddie, de aquí en México va mi entrenador Mauricio Aceves y mi segundo entrenador que es este, más este Sergio Ñañez. El Yello. El Yello, gracias a Dios. El Yello te manuflió bastante fuerte durante el entrenamiento. Sí, no, pues también nos ha ayudado muy fuerte en los entrenamientos, en las corridas, él ha estado también atento, él nos ha llevado también corta que ya bajamos, pues la verdad nada más vamos dos o tres días a lo total, es el que se está llevando muy bien, también gracias a Dios en los entrenamientos. Llegar a ser campeón del WBC, ¿qué representa para ti? Pues más que nada un orgullo, así que todo sueño de todo boxeador ser campeón del mundo, yo la verdad mi sueño es hacer historia y hacer muchas defensas, ir por más títulos, la verdad ahora sí que ahora sí, primeramente Dios es el principio. Oye, la historia boxística dice que las peleas entre ingleses y mexicanos son auténticas guerras, que son a morir, así esperas tu pelea con Charlie Edwards. Pues sí, la verdad, pues ahora sí que no a lo tonto es campeón del mundo, ahora sí que sabemos que va a ser una pelea muy fuerte, no subestimamos a nada, y ahora sí como dicen, como siempre, ¿no? A morirnos arriba del ring. ¿Qué es lo mejor que tiene Charlie Edwards? Pues yo la verdad siento que su velocidad, su distancia podría ser, la verdad que se mueve, pero pues ahora sí que venimos preparados para lo que sea. El peso ya es, ese fantasma lo noqueaste. Sí, gracias a Dios, ahora sí que es lo que cuidamos ahora sí desde el principio, desde el tributo traemos un kilo, 800 gramos arriba, así que no estamos sufriendo por nada, estamos cuidando todo aspecto, y gracias a Dios vamos al mil. Julio, bueno, sabemos que Charlie Edwards ya seguramente sabe tu estilo, que eres noqueador, que tus peleas las acabas por la vía del local defectivo en la mayoría de las ocasiones, ¿vas a cambiar la estrategia para que Charlie Edwards se vea sorprendido y no esté esperando lo que ya sabe de ti? Sí, no, pues la verdad ahora sí que estamos, nos preparamos también para su estilo, la verdad, ahora sí que venimos para lo que venga, para los tiempos, cerramos, ahora sí que venimos, ojalá y primeramente todos vengan en los caos, pero o sea, venimos con todo el aire del mundo, y ahora sí que con toda la distancia, toda la técnica y todo lo que importa, se puede poner para esta pelea, ¿ok? Pues Julio César, el Rey Martínez, muy amable, muchas gracias por tus palabras para la boxeo nocao de forma de mucho éxito allá en Inglaterra. Muchísimas gracias, primeramente Dios, vamos con todo. Y amigos, no dejen de suscribirse a nuestro canal y esperen nuestra próxima entrevista. Gracias. Gracias.